No hay paso a la altura del municipio de Gualala, si usted piensa viajar para San Pedro Sula, olvídelo, no hay paso. El río se desbordó de buena manera, tremenda sobre la carretera, se subió sobre el pavimento, esperamos que no haya ocasionado mayores daños como la vez pasada durante el huracán Eta que dañó una parte de la carretera, no fue mucho, fue un tramo, miren ustedes, ya me metí al lío yo aquí, hay un remolino de agua bastante fuerte, como ustedes lo están viendo aquí. Está muy fuerte, muy fuerte el agua todavía, está crecida, va hacia San Pedro Sula, está crecida, va hacia los Bajos de Progreso. Así que a las personas que viven en esas zonas, a tomar todas las precauciones debidas del caso. Estamos en internet nuevamente, vemos que el río está sobre el malecón, prácticamente. Toda la vuelta que hay aquí hasta el municipio de Gualala, o sea, a la salida donde se había dañado, es un solo mar ahorita. Es un solo mar. Miren cómo está. Es un solo mar, la crecida del río Ulúa, en el municipio de Gualala, en Santa Bárbara, departamento de Santa Bárbara. Así que hay que tomar todas las medidas de seguridad, porque esta crecida va hacia San Pedro Sula. Esta crecida estaría bajando hacia los Bajos hoy, de allá de San Pedro Sula. Miren, se ha hecho un enorme remolino, porque la cantidad de agua es enorme. Es enorme la cantidad de agua. Hay un árbol que resistió allá en el fondo, quiero ver si se lo puedo mostrar. Este árbol aguantó, miren, aguantó la crecida de este río. Está en medio, lo agarró en medio. Hay otro árbol aquí que lo arrancó. Todavía hay destrozos de la crecida del paso del huracán Eta, o la tormenta Eta sobre Honduras. Así que vamos a tener cuidado. No hay paso para San Pedro Sula. No hay paso para San Pedro Sula. Si usted pensaba viajar hacia San Pedro Sula, olvídelo. No hay paso. No hay paso, como ustedes pueden ver. No hay paso hacia San Pedro Sula.